1, 2, 3, 4 Tantas bellas palabras que me decías Tonta y enamorada que me tenías Tus caricias vacías no las creía De tus besos y abrazos me derretía Me engañaste y dejaste Lastimaste a mi pobre corazón Ya no quiero ver tu foto en mi muro Vete que ya te tengo olvidado en un cajón Y todo este tiempo te he mentido Puesto a tus besos no solo mejor Me propuse olvidar No voy a madurar Volveré a empezar Lo voy a lograr Te dejé en el pasado Has quedado olvidado en un cajón Ya no quiero ver tu foto en mi muro Vete que ya te tengo olvidado en un cajón Todo ese tiempo te he mentido Puesto a tus besos no solo mejor No, 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 no No, 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 no Ya no quiero ver tu foto en mi muro Vete que ya lo tengo Olvidado en un cajón Todo ese tiempo Te mentiré opuestos Besos no son lo mejor